Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 4 de julio, a continuación en Noticiero LPG. Estas imágenes de un spot de terror generaron polémica en redes sociales por haber sido grabadas en la parroquia El Calvario de San Salvador, como parte de una producción en el marco de una actividad del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO. El proyecto o la idea que se nos presentó a nosotros como parroquia era que se iban a presentar o que iban a aparecer dos manos abriendo las puertas de la entrada en la fachada principal de nuestro templo. Y el mensaje era que la iglesia era el puerto seguro para las almas para combatir el mal. Esta idea o este proyecto que se nos ha planteado dista mucho de lo que se está promocionando. Queremos pedir disculpas, pedimos perdón a todas aquellas personas que se han escandalizado, pero también con responsabilidad queremos aclarar lo que ha acontecido. Ante la problemática, la Antidiócesis decidió que ya no se permitirá la grabación o toma de fotografías que vayan en contra de la fe. CIFCO también se pronunció informando que el promocional en cuestión ha sido retirado de sus plataformas. El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, arremetió contra organizaciones sociales por declaraciones de Ingrid Escobar, representante de Socorro Jurídico Humanitario, sobre supuestas cosas comunes en las cárceles. El colmo de la indecencia ya es una sed de hambre de buscar financiamiento por generar ese tipo de informaciones. De verdad, miserable ese comentario, es algo que no va de la mano con lo que nosotros estamos haciendo. Si bien es cierto, estos organismos internacionales en otras latitudes han generado ese tipo de eventos, ese tipo de cárceles, ese tipo de aprehensiones, ese tipo de brutalidad. No, no, Ernesto, nosotros somos instituciones, no somos forajidos que estamos luchando contra terroristas, somos instituciones, somos servidores públicos, nos debemos a una población. El tema ha sido denunciado por personas que han estado presas y aseguran haber sido testigos de estos hechos. Sobre las denuncias de muertes en centros penales, el funcionario informó que las instituciones correspondientes están investigando. Según cifras oficiales, hasta el momento van más de 71.000 detenciones desde que inició el régimen de excepción y se han liberado a más de 6.000 personas. La justicia salvadoreña realizó la vista pública en contra del expresidente Mauricio Funes por el delito de defraudación al FISPO en el agravado de evasión fiscal impositivo en el ejercicio del año 2014. De acuerdo con la Fiscalía, durante ese periodo, el exmandatario no declaró más de 271.000 dólares y evadió más de 85.000 dólares en impuestos. Se solicita la penalidad máxima, en este caso de ocho años de prisión, y se pide esto en virtud del monto defraudado a la hacienda pública. Se contó con la presencia de testigos y diversa prueba documental y pericial. Ambos testigos fueron concluyentes en el sentido de establecer el tema del monto evadido por el señor Mauricio Funes Cartagena. Además de la sentencia penal, la Fiscalía también espera lograr una responsabilidad civil del impuesto no cancelado por el expresidente Funes. La resolución del Tribunal Tercero de Sentencia se dará a conocer este miércoles 5 de julio. Arena y Gana cambian sus elecciones internas para el 16 de julio en medio de incertidumbres por las reformas que alteran el sistema político y administrativo de El Salvador. En total, son 10 los partidos que han publicado modificaciones a la fecha de internas, para realecuarse al plazo adicional que les dio el Tribunal Supremo Electoral, que modificó el calendario con aval de la Asamblea Legislativa. El plazo límite para realizar internas era el 5 de julio. Sin embargo, por la reducción de diputados en municipios, el TSE amplió hasta el 20 de julio, dando a los partidos más tiempo para celebrar internas, para elegir sus candidatos presidenciales, legislativos, municipales y para el Parlamento Centroamericano. En total, son 13 partidos habilitados para competir en los comicios de 2024, siendo Nuevas Ideas los primeros en definir sus candidatos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.